Música Ganadería Tomarclán, Rancho Santa María Estamos orgullosos de producir parte de la mejor genética del mundo Nuestro ganado es reconocido por su excelencia y siempre tenemos clientes satisfechos Semen disponible de nuestros sementales de lato Ganadería Tomarclán, Braman Gris y Rojo Con las mejores líneas genéticas disponibles en el mercado mundial Música 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 Música